Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en la montaña de Guerrero. No puedo quedarme más tiempo porque tenemos que llegar a San Luis, a Catlán. Y ya nos han parado como 20 veces, no es para presumir. En todo el camino. Y yo quiero en este momento agradecerle a toda la gente de la montaña. A Colombia de Guadalupe y a todas las comunidades. Por sus apoyos. Por sus regalos. Por el café. Y vamos a seguir sembrando vida en la montaña. Y vamos a seguir todos los programas de bienestar. Porque se está atendiendo a todo el pueblo de México. Pero la preferencia es para los pobres. Me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí está conmigo la gobernadora, Emily Salgado. Que se estrene, que se estrene. A ver, ven por acá. Ya sé que hay chivo. Pero ya comí también chivo y tamales. Y dulce de calabaza. Porque ya vienen, ya vienen los días de muertos. Pero vamos a dejarle la palabra a Evelyn que ella va a hablar. Gracias compañeras, compañeros, ¿cómo están? ¿Están contentos que está nuestro presidente? Sí. Aquí vamos a seguir con el apoyo. Nuestro presidente viene a refrendar el compromiso con nuestros pueblos originarios, indígenas, afromexicanos. Y con los que más lo necesitan. Como él dice, primero los pobres. Y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así que vamos a seguir de la mano, vamos a seguir trabajando y en perfecta coordinación el gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Que llegue el apoyo, que se arreglen los caminos, que llegue el bienestar y el desarrollo para estos pueblos. Para nuestros sembradores de vida. Un aplauso para Sembrando Vida y todos los programas que se están llevando a cabo. Muchas gracias por sus muestras de cariño. Los queremos mucho. ¡Que viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! Gracias, los queremos mucho. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México Cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!